A nuestra redacción se vino nada más y nada menos que Isra a promocionar su tema Ego. Cuéntame, Isra, cómo te fue con este video. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Sí, Ego es mi segundo promocional. Es mi segunda canción. Es como mi segundo hijo. Es una canción muy especial. Cambia un poquito lo que venía haciendo con el primer tema, el juego, que fue mi primer tema promocional. Este tema tiene un poquito más de pop, un poquito de una fusión como más movida en cuanto a los géneros, pero siempre manteniendo como eso que a mí me gusta escuchar y que me gusta hacer. Tú fuerte, pues. Me enteré que también vas a estar de corista con Nacho en su gira acá en Venezuela. ¿Cómo surgió esto? Sí, fue bastante loco. La verdad es que Nacho estuvo haciendo una serie de audiciones, no solamente en canto, sino en baile, para escoger a los bailarines que iban a estar aquí en la gira. Y después hizo un casting para los cantantes que iban a acompañarlo como coro. Yo no iba a ir ni siquiera. Fue como que una amiga me dijo, mira, estoy aquí, 20, ¿vale? Y llegué y, bueno, nada, audicioné y después me llamaron que había quedado. Quedé con cuatro amigos y, bueno, nada, estamos súper contentos porque va a ser una experiencia bien linda. Ego, ego, egoísta, ya sácame de tu lista. No es un juego, ego, que me insistas, deja el ego, ego, egoísta.